Tú puedes decir que ay que maricón, que dice que guau Pero el día que te metan el dedo en el c***o la lengua Vas a ver como te vas a torcer como que si fueras exorcista Y los ojos se te van a hacer para arriba como cuando juegas bingo Y estás así Así, guadito Uy, hablo demasiado, a la plena ¡Aba, maní, aba! Señor Guillermo Nudo Como todo ecuatoriano Arrecho nunca muere Y si muere, muere Arrecho Dígame usted Como presidente constitucional de la República del Ecuador ¿Quién hizo desaparecer a los hermanos Restrepo? El huevo Bueno, presidente Gracias por esa chucha, dejen hablar, que verga ¡Vamos, presi! ¡Legalizamos para el guaya! ¡Pase el bono, pase el bono! Muchas gracias 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 Bueno, mi querido Guillermo Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano lo premien Caso contrario, que los mande a la recontracase la verga Queda usted como el nuevo presidente del Ecuador, hijueputa ¡Gracias, gracias! ¡Sarchipapa, jamás! ¡Sarchipapa! ¡Sarchipapa, jamás! ¡Sarchipapa! ¡Pase tu un segundo! ¡Pase tu un segundo! A ver, Guillermito, ¿cómo está huevada? A ver, a ver, mete la mano, a ver, eso Ok, va ahí ¡Ay, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, perdón, perdón! ¡Muy bien! ¡Qué guapo que se lo ve, Guillermito! Muchas gracias ¡Qué belleza! Muchas gracias, pueblo ecuatoriano Poco de pelabergas Porque hoy me encuentro Aquí Como El nuevo presidente Del Ecuador Quiero decirle a mi mujer No llores, Prezi, que usted es agrazo ¡No llores, no llores! ¡Mi amor, te amo! ¡Mi amor, te amo! Que hoy te voy a dar Una vergüenza Constitucional Y es algo que nunca Se ha visto Ni se verá Porque solo yo Hago estas cosas Que nadie más Hace Y que están celebrando No porque gané Sino Porque No fueron a trabajar Pagos mamavergas Pero no importa No me resiento Es algo Que lo puedo dejar pasar Señores Como dijo mi abuelo Una frase que se me quedó Pero muy pegada En el fondo Del corazón Y del alma Si la vida Te da la espalda Métale la verga Cualquier sapo Hijo de puta Este es el día En el que Ecuador Va a cambiar En donde La cola de 3 litros Va a valer 1.60 El encebollado 1.25 El chifre Te lo damos gratis Y la cola Te la metes por el culo Pero no importa Lo importante Es que no estás pagando nada Así que no te quejes Por favor Pela verga Hoy Quiero mandarle Un mensaje A todos Esos Corruptos Sufridores Que les di el brazo Y se me colgaron De las bolas Pero no importa Esto Es para que vean Que el que la sigue La consigue Así que no me vengan Con huevadas A pedir camello Porque verga Es lo único Que les puedo dar Chuchas de su madre De ahora en adelante Es un cambio De locos Hoy Pero solo hoy Recuerden Que el próximo Dubai Va a ser aquí En Ecuador Y quien sabe Si después Me pica el culo Y saco un carro Como Tesla El cual tenga Cuatro hornillas Adelante Y te puedas Hacer un rico Y delicioso Encebollado Cazuela Bolón Tigrillo Todo lo que chucha Quieras Todo lo que quieras Papá Más bien Voy a regalar Teléfonos Ecuatorianos El Iphone Pero con F Es algo De locos Es algo Que yo creé Y les voy a contar Un poquito Al respecto De esta locura Que yo Hice Con mis hijos Y con mi familia Que siempre Me apoyaron Con este teléfono Podrás saber Cuando tu moza Te esté llamando Mientras estás Con tu mujer Si tu mujer Contesta el teléfono Automáticamente El teléfono Se programa Para decir Que tiene una deuda Con el Banco Guayaco Es que este es un país Lleno de historia De hombres y mujeres De hormigón Lleno de coraje Y de ternura Y ya también Estoy arrecho De que cuando quiera Algo de Estados Unidos Tenga Que pagar Como 500 dólares De impuestos Es algo Que en mi gobierno Se va a acabar Y se va a acabar Porque ya soy presidente Hago lo que Chucha quiera Encontrémonos Ecuador Yo sé que aquí Están sentados Un poco de hipócritas Hijueputas Pero no me interesa Porque aquí yo soy La mayor autoridad Y una que me haga Te vuelo la cabeza De verdad que no puedo Dejar de ver A mi mujer Que está ahí Que linda que eres Mi amor De aquí nos vamos A pegar Una verguicha Constitucional Pero bueno Ya me estoy excitando Demasiado Diría yo Mucho Y yo no voy a estar Regalando Tablets Ni huevadas Cada alumno Va a tener Una PC Gamer Con 32 de RAM Una gráfica 30, 60 Y cualquier huevada Para que vueles Como que si fuera Dumbo Así que ponte pilas Hoy Hago legal Lo que dije Una vez Cuando fui candidato Va a volver vivos Mi recinto Mega match La guerra De los sexos Todas esas cosas Que veíamos En familia Y que nos quitaron No sé por qué Como que si qué Que cuatro Que cinco Que seis Que mucha huevada Nos metieron Un poco de excusas Que no puede ser posible Eso sí Para los fans De BLN De combate O de calle 7 Esa huevada No te la traigo Así sea el presidente De los Estados Unidos De América Señores Hasta aquí va a llegar Mi discurso Como el presidente De Ecuador El único El arrecho El inigualable Guillermo Nudo El cambio Que necesitábamos Todos Y cada uno De ustedes Aunque se demoraron Mucho en aceptarme Como su presidente Pero ahora Recuerda Que el que no votó Por Lazo Que se coma Este pedazo So Y Y Y Y Y Y